Música Mira, yo no soy el que canta mucho, ni tampoco el que entona Yeah, pero soy uno de los más reales, lo de Cora, brother, con Magno Inc, baby Desde cuando estoy escuchando, que cuando me vean no se apiataron de mi Pero yo sigo en lo mio, concentrado, me fumo uno, va a ponerme feliz Ellos siguen cavando, su pollo mas hondo, y yo sigo en lo mio Hoy no me toca a mi, hoy no me toca a mi Imposible que jalaran, tiembla tu mano y también tiembla tu mirada Tu hermano tiene balas cabrón, y ni es tuya la chingadera es pesada Nacimos sin nada, estoy seguro que de aquí mires sin nada Aquí hasta las chicas son malas, aquí te matan solo por mala mirada Estoy secando, estoy escuchando, que cuando me vean no se apiataron de mi Pero yo sigo en lo mio, concentrado, me fumo uno, va a ponerme feliz Ellos siguen cavando, su pollo mas hondo, y yo sigo en lo mio Hoy no me toca a mi, hoy no me toca a mi But you know haters, can't fuck with us, hablan de armas y no tiene nada Mejor llévese la rana, sigue entregando las amenazas Traigo mimas, por si te pasas, y después que me toco conmigo No hay que dar pa' los enemigos Sigo de errores, sin nuestras pasiones, descargando las municiones Tumbando güeyes por sus traiciones, walking haters por sus acciones Hoy no me toca, te toca a ti, tú te vas, yo me quedo aquí Hoy por hoy te vas a morir, el asesino viene por ti Los pegasos, tu pesadilla, correrás, si no habrá salida Rogarás, no se de rodillas, lentamente se va tu vida Oh, no, y si lejano tu te vas, solo te vas a escapar Sastra, si te me vas, siga cavando su tumba Cada que hablen de nosotros, estamos enfermos, desfiguramos rostros Sigo en lo mío, y concentrado, mira nomás lo que la que hayas creado No sé cuándo, estoy escuchando, que cuando me vean no se apiatan de mí Pero yo sigo en lo mío, concentrado, me fumo uno, va a ponerme feliz Ellos siguen cavando, su hoyo más hondo Y yo sigo en lo mío, hoy no me toca a mí Hoy no me toca a mí Yo sigo en lo mío, hoy no me toca a mí